¿Estás buscando un compañero en el piso? No tenía suficiente con el novio de esta, el otro y el otro. Te quieres ir del piso. Estoy flipando. ¿Y cuándo me lo vas a decir? Yo que sé, tía. A ver, es que prefiero irme del piso para no discutir contigo porque, tía, no haces nada en casa. O sea, la que limpia, la que cocina, la que hace todo soy yo. Ah, claro, no tiene poquita para decírmelo. No tiene poquita para decirme. ¿Me molesta esto? Es que no quiero conflicto, entonces prefiero irme y ya está. Encima tu novio todo el día allí en casa porque te ha dicho que irme con nosotras, pero realmente es... A Fran no le metas en esto. A mí me tiene harta de que esté todo el día en casa, pero es que él ya está harta de él también.